Recién escuchábamos a Diego Bustos, el jugador de Las Palmas, palpitando lo que va a ser este duelo contra Junior, ni más ni menos, choque de capitalinos. Y ahora vamos a tomar contacto con nuestro móvil. Acaba de terminar la práctica de los salvos, de aquellos poetas del césped que más que nunca quieren sacarlo a relucir en este choque. Van a sacar la chapa también. Y ya la tenemos allí a Virginia Gribarrelo y lo estoy viendo al Zapito Montivero. Los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Jael, Laura, que es a minutos de que terminó la práctica. Sebastián Montivero, bueno, buenas tardes Sebastián. Gracias por recibirnos y consultarles cómo están. Un octavo de final con una victoria 2 a 0. ¿Qué análisis se puede hacer de este partido y sobre todo qué significa este resultado? Hola, buenas tardes para ustedes. No, obviamente que esta instancia es motivante y a medida que pasa la llave se pone más atractivo y bueno, más emocionante el torneo. Creo que haber pasado a Sarmiento de Leones para nosotros fue muy importante. Una bisagra para ver también a la altura de lo que estábamos porque jugábamos con un rival de la categoría que siempre es uno de los animadores para lograr el objetivo del ascenso. Venía desde una llave de haber ganado 8 a 2. Entonces sabíamos que era un rival duro como siempre Sarmiento. Y bueno, creo que pudimos hacer bien las cosas y bueno, quedarnos con la clasificación que era lo que necesitábamos. Bien, bueno, vos como entrenador y tu visión, si hicieron bien las cosas, estuvo el resultado 2 a 0. Pero también, ¿cómo estuvo dentro de la cancha Juniors? No, bien. Creo que fue un partido que ellos tuvieron 10, 15 minutos al principio que manejaron la pelota. Fueron protagonistas hasta que pudimos hacer pie y bueno, creo que cuando llegó el gol, ahí nos adueñamos de la pelota. Fuimos por ahí más claros. Pudimos aprovecharlos despacio. Después quedamos con 10 jugadores, los 30 y pico, con la expulsión de Pentí y Mali. Y creo que eso, bueno, nos retrasó un poquito. Tuvimos que replegarlos. Y bueno, creo que los jugadores no tan solo hicieron un sacrificio, un esfuerzo enorme, sino también creo que fueron inteligentes, obedientes. Y creo que hicimos las cosas en el segundo tiempo mejor que en el primero y pudimos ahí sacar la diferencia de dos gols. Bueno, ya dejando la fecha anterior, ya dejando octavos atrás y concentrándose en lo que va a ser cuartos de final, que es primera fecha el 6 de enero y frente a Las Palmas, otro club de Córdoba capital. ¿Cómo se preparan frente a esto? También pocos días de preparación y post las fiestas. Sí, bueno, sin duda que creo que octavos y ni hablar cortos de finales, una instancia que, bueno, que todos queremos jugar, que nos preparamos en un principio para llegar a esta fecha, para poder estar compitiendo. Y creo, bueno, tiene un condimento especial jugar con otro equipo de la ciudad, un club que hace muchos años que también participa en estos torneos, hace muy bien las cosas. Y no tengo duda que también se merece como junior estar en otra categoría. Así que, bueno, lo enfrentamos a un rival duro que viene haciendo bien las cosas, que trabaja bien. Y, bueno, se va a encontrar con otro rival duro también que viene con muchas ambiciones, con muchas ganas de seguir creciendo. Así que, bueno, creo que vamos a tener dos partidos muy lindos, tanto en lo futbolístico como en la adrenalina del jugador. Porque, bueno, jugar con, no es un clásico, pero jugar con un equipo de la misma ciudad en este torneo es muy lindo para el jugador, para la gente, para nosotros, para el periodismo, para todos. Así que espero que se vea un lindo espectáculo. Bueno, consultarte porque un sueño que no solamente los jugadores lo vienen buscando, vienen esperando este ascenso, sino también desde los hinchas. Recordamos hace unos meses cuando vinimos a la cobertura de la restauración de las plateas y demás. Y ya acá es más cerca, ya cuarto de final. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se maneja esa ansiedad al saber que se está tan cerca de conseguir el resultado? Sí, sí, creo que, bueno, todos los torneos te vas ilusionando y creo que se nota en la gente cuando nos acompañan en cada partido. Arrancamos con poca gente y se va sumando gente del fútbol, como nos pasa a nosotros, igualmente a Las Palmas, no tengo duda. Entonces, bueno, creo que la ilusión se va agigantando cada día más. Y creo que estas instancias hacen que, bueno, que la gente vuelva a soñar, a creer, a confiar en la institución, en los jugadores, cuerpo técnico, entonces, bueno, nosotros somos los primeros que queremos darle o cumplir ese sueño. Así, bueno, vamos a hacer todo lo posible, trabajar a conciencia y mucho más también para que esta llave pueda quedar para Junior y que a partir de ahí, bueno, seguir ilusionado con este objetivo tan importante que es jugar en otra categoría. Bien. Bueno, yo voy un poquito de parte, pasando con los chicos de episodio. ¿Cómo se preparan para, en tan cortos tiempos, cumplir con todas las fechas? Tenemos el 6 la ida, el 10 la vuelta. Y en caso de seguir, también, en menos de una semana, los próximos partidos. Sí, sí, bueno, este, por los años que vengo trabajando en esta categoría, es algo normal para nosotros, que, bueno, que la gente común no es lo que corresponde. Nosotros jugamos, competimos cuando todos están descansando o armando los planteles para lo que viene el año próximo. Pero, bueno, nos adaptamos, nos manejamos, sabemos que estamos en lo mejor del torneo y que somos privilegiados también de poder jugar en esta fecha. Así que, el 6, el 10, Dios quiera que sea, el 14, el 21, estamos preparados, queremos jugar. Así que, todo lo que pueda venir en esta época de fiestas, creo que es lo mejor que nos puede pasar. Muy bien, bueno, muchas gracias. Joel, Laura, pasamos con ustedes al piso. Gracias, Virgi. Bueno, Zapito, saludarte. Laura, de este lado. Bueno, la verdad, felicitarte a vos, a todo el equipo por la distancia en la cual han llegado, una alegría para todos los cordobeses. Y preguntarte también, salir quizás un poco de lo estrictamente relacionado a lo que va a ser el partido, deportivamente hablando, y preguntarte la relación con el Juan Caulave. ¿Cómo se llevan? ¿Tuviste la posibilidad de ver el partido que hizo también Las Palmas? ¿Qué apreciación te ameritan? Hola, Laura, buenas tardes. Hola. Bueno, con Juan Caulave nos conocemos de los ocho años, nueve años. Hemos compartido inferiores en distintos clubes. Yo en Huracán de Córdoba, en Las Palmas. Después hemos jugado juntos en algún viaje de inferior. En esa época cuando se viajaba mucho a Santa Fe, a Buenos Aires. Y grande, bueno, hemos hecho esta integración de Buena. Lo admiro mucho por su profesionalismo como jugador y ahora como entrenador. Y bueno, un laburante como yo, con muchos sueños por ser un entrenador exitoso. Y trabajamos en lo mismo, en mayor respeto. Y bueno, sin duda quedamos enfrentados ya en otra oportunidad, estando en Atenas de Río Cuarto. Y sin duda que va a ser un placer por encontrarme con él, darle un abrazo. Qué lindo. Y este fútbol. El sábado tuvimos una charla ahí por radio y nos cruzaron. Y no, sin duda que, como digo, los dos clubes vienen haciendo bien las cosas en estos últimos años. Somos entrenadores de Córdoba. Siempre soñamos y trabajamos para seguir creciendo. Así que bueno, Dios quiera que sea Julio, porque estoy acá. Pero si tiene que ser otro de Córdoba que siga creciendo y avanzando en esto, sería muy bueno también. Zapito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel te saluda de este lado. Vos sabés que los otros días, cuando Las Palmas logran la clasificación, en algunas definiciones que nos dejaba Olave, opinaba exactamente igual que vos, que va a ser un lindo clásico, que es revivir lo que pasa en la liga. Pero los dos coinciden especialmente en esto, en lo emotivo, en lo emocional que va a estar este partido en particular, este cruce. Dos preguntas en una. ¿Cómo haces para controlar esa emocionalidad? No te voy a preguntar por lo deportivo. Por ejemplo, en una situación para que los jugadores no corran de más, el famoso correr mucho y mal, y después para que no se pasen las pulsaciones y a lo mejor termine derivando en una expulsión, algo que puede suceder en este tipo de partidos también. ¿Cómo lo trabajás vos internamente? Hola Joel, un gusto. Bueno, lo trabajamos, eso nos pasó nomás el juez pasado, con Pentimali ganando 1-0, una reacción porque un jugador lo había agredido, y bueno, no saber manejar las pulsaciones o los momentos, te puede llevar a descarte con 1 por menos. Igual, en ningún modo, correr de más sin ser útil al juego, creo que bueno, uno va trabajando en el día a día, con la paciencia, con la tenencia de balón, que seamos lo más ordenados posible. Tratamos siempre de no salirnos del libreto para poder, bueno, ser un equipo que pueda cumplir con lo que uno le exige o le pide. Hoy nos preparamos para ir al partido de visitantes, que sabemos que es una misma ciudad, que estamos acá, pero siempre la localidad tiene un plus extra para el local. Entonces bueno, nosotros sabemos que definimos nuestra cancha, así que hoy estamos trabajando para el día sábado, se irá a Las Palmas, y bueno, a partir de ahí trabajaremos para lo de acá, pero hoy estamos pendientes de hacer un buen partido, de trabajarlo en esa ansiedad que no nos supere, y poder hacer un buen partido. Bueno, excelente, Zapito, cuando un equipo cordobés juega con alguna otra provincia, nos es fácil ponernos la camiseta. Esta vez va a ser una camiseta azul, ¿será azul y blanca? Sí, sí. ¿Será azul y rojo? Claro, azul y rojo, bueno, eso ya lo veremos. El agradecimiento por recibirnos en el entrenamiento, y Vir, los arrabos desde allí. Bueno, muchas gracias Sebastián, y un agradecimiento a Sebastián Montivero, entrenador de General Paz Junior, que ya se prepara para cuartos de final el 6 de enero. Muchas gracias, y bueno, todos los éxitos nos estamos encontrando. Nosotros nos vemos mañana con más información. Muy bien, muchísimas gracias. El agradecimiento a Sebastián Montivero, el zapito, como lo conocemos en el fútbol cordobés, que nos recibió, acababa de terminar allí el entrenamiento, nos recibió para poder charlar un poquito, y por supuesto también el agradecimiento a nuestra compañera Virginia Gribarello.